Música Mira, muchas veces nosotros somos dados a tener muchos errores pero hay errores que tú te das cuenta de ellos y tú mismo dices, oh, yo tengo que cambiar esto y trabajar esto le pido a Dios cada día que me ayude con esto para yo ser una mejor persona y no hacerle daño a nadie pero hay otros errores, los cuales tú no reconoces son tuyos y están profundos dentro de ti y suelen surgir, dependiendo de tu carácter, suelen resurgir y con esos errores ocultos se le hace daño a otras personas y aunque tú le pidas perdón, pero ya le hiciste el daño a esas personas y no has podido corregir el error porque no has podido reconocerlo quiero decirte, en Salmo 19, 12 dice quien puede entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos así es, muchos creyentes se sienten atormentados por la culpa les preocupa la posibilidad de haber pecado inconscientemente de haber hecho algo bueno pero con la intención egoísta de no haber hecho el mejor esfuerzo en algún trabajo o de haber sido descuidado en algo sentirnos culpables puede resultar en algo bueno como dirigirnos a Cristo o hacer que nos comportemos correctamente pero no debe paralizarnos o convertirnos en gente temerosa Dios nos perdona plenamente incluso de los pecados que cometemos sin darnos cuenta pero no porque el Señor te perdone de muchas cosas que tú no te das cuenta no es que tú no debas trabajar en lo que tú reconoces que está mal si tú no te has dado cuenta de algo pues el Señor te perdona porque el Señor conoce tu corazón pero en lo que tú estás consciente trabaja para que tú puedas cambiar y puedas llegar a ser la persona que Dios quiera que tú seas y para que tus oraciones no tengan estorbo Dios te bendiga Dios te guarde